hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal bueno a lo mejor por el sign que está por ahí ya saben en dónde estoy estoy aquí llegando a la tienda de walmart vine a la tienda de walmart porque me dejaron saber que supuestamente los zapatos que les había compartido el otro día de cuatro y así que estaban a un dólar yo me vine como loca dije vamos a ver qué yo estuve escaneando ya varias cosas y no a mí no me salen más baratos me salen al precio igual cuatro dólares siete dólares diez dólares como están marcadas las cosas pero si ustedes quieren revisar en su tienda revise es que lo que pasa que aquí en la tienda de walmart hay demasiada 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 liquidación de hecho lo que sí encontré nuevo que no había la vez pasada que había venido y miren y eso tampoco está encontré botas para los hombres botas como de trabajo pero como les digo la liquidación varía de tienda tienda si es que si usted le interesan las cosas pues trate de ir a darse una vuelta por su tienda yo le voy a compartir lo que aquí hay estas cosas que tengo aquí a mi espalda hasta no las había visto son cosas nuevas que pusieron de la vez pasada que yo vine y pues desde una vuelta también en ropa interior encontré cosas yo les puedo pasar los códigos de barra porque ya no voy a estar escaneando con mi teléfono ya que la mayoría de las cosas que he estado escaneando antes de grabar les me están saliendo igual como están marcadas entonces lo que puedo hacer es grabar no grabarles voltear en la cámara y pues irles mostrando unos cuantos códigos de barra ya que ustedes con su aplicación de walmart es totalmente gratis pueden revisar el precio desde la comodidad de su casa puede revisar el precio y hay un montón de chamarras hay un montón de zapatos ropa interior como por cinco dólares es que les voy a mostrar lo que aquí hay ya ustedes les toca de su parte ir a darse una vuelta a su tienda si es que te interesa buscar las cosas sale miren acá en esta área no estaban estas cosas estas cosas siento que son cosas nuevas que pusieron aquí ir a cinco dólares en las sandalias esas costaban 50 pero cuánto costaba 16 parece que 16 si ustedes escanean les va a salir por ahí el código de barra de las cosas solamente les vamos a como lo más interesante estos ya estaban a 10 dólares igual las escanea y siguen estando igual miren las botas estas estas no estaban la vez pasada estas dice que estaban a 27 están por 9 dólares cada cada no sé cuándo pero las van a ir bajando me imagino miren ahí está no sé si se alcanza a ver o no están estas están estas otras hay de haber si las alcanzan están estas otras por aquí estos colores medios loco chones y éstas también dice que estaban de 27 a 9 dólares ya tienen varias etiquetas entonces ya aquí ya pasaron varios descuentos ahí está ahí está ese por si les quieren revisar no les voy a mostrar códigos de todo porque yo sé que nos estaremos todo el día aquí miran las botas se me hace bueno el precio estas son botas de dama y se ven bonitas a ver a ver acá está un abierto me dan ganas de llevarme unas tan bonitas 13 13 dólares 13 dólares déjame les muestro cuánto costaba mira costaban 40 están por 13 dólares se me hace súper súper bien 13 dólares 13 dólares todas estas y están todas estas y también de color está la cafecita mira esta de color cafecita vamos a ver cómo se ve esta sí parecida además que esta es el color así 13 dólares también déjame les muestro los códigos de esta y luego les muestro de la negra esto a ver qué tal les sale que haya en el precio lo voy a mostrar de la negra de la de 13 ahí está es que eso es lo nuevo ahí las de hombre están allá de otro lado son como de esta marca ahorita les voy a mostrar miren ya en estos zapatos ya no me voy a enfocar porque ya se los había mostrado estos son de los de 10 dólares y así miren el otro beso hicieron un chisme y un relajo que traían en en facebook cuando una señora después de como una o dos semanas de la que yo había posteado el vídeo de de estos de los zapatos en oferta ella después fue y encontró y puso su foto de que encontró un montón y estaban que se la comían vivo a la pobre señora miren con las liquidaciones varían de tienda a tienda si usted le interesa algo vaya vaya porque muchas personas 3 está caro esos están bien muchas personas lo que hacen y ya les he dicho traten de ustedes ir a su tienda porque muchas personas preguntan luego luego yo soy del estado de acá creen que también están vaya si le interesa vaya porque nadie le va a estar esperando a que pues sí para compartir la información mira estos son de 3 dólares y pues aquí el que llega primero alcanza las cosas ven aquí desde cuando les hice el vídeo y todavía hay cosas todavía hay cosas así es que ese consejo yo le doy si usted algo le interese vaya a su tienda revise las liquidaciones no son iguales pero la información se les pasa yo la otra vez que les hice vídeo encontraron muchas cosas y la verdad que me llena mucho de alegría mira eso se me hizo súper bien porque los calzones se ven que son mira hasta aquí está un abierto y se ve que es la calidad súper súper buena de ésta eso les encantan a mi mamá voy a ver si le llevo unos de éstos porque mira dice que costaban la cantidad de pan básicamente 12 dólares vamos a ponerle están quedando los calzones calzones por 5 suelen tener los precios más caros aquí en la tienda donde yo estoy así es que les voy a compartir códigos de barra y hay diferentes traen 4 calzones por 5 dólares súper bien porque la tela la verdad que si se siente si la pudieran sentir se siente muy como que este así como que estira resistente les voy a pasar los códigos de barra por en caso que ustedes pueden revisar a lo mejor como les digo están más económicos en su tienda esto está buenísimo estos precios están buenísimos lo de las chamarras y eso ya no se los voy a compartir pero de que hay mucha liquidación hay mucha liquidación esta muchacha les les compartió que en su estado había ropa de dólar pero yo aquí no encontré de dólar y los precios esos también ya no se los voy a mostrar porque eso ya se los había mostrado en otros vídeos hay cositas de 10 dólares y así pero están escaneando igual lo de los calzones es nuevo lo otro es nuevo y acá esto que lo voy a compartir es nuevo también para no saturar es como que con la misma información con los mismos precios porque eso ya habíamos revisado 10 dólares de 27 zapatos 7 dólares de 20 estos y estos están a 9 9 dólares de mujer de hombre esos esos son los que a mí me llamaron mucho la atención porque estas son cosas caras y como botas de trabajo y esto mira esos son contra el agua si ustedes saben de alguien que trabajan en este tipo de cosas que necesiten así compartan es el vídeo porque igual manera no necesitan ellos de de cómo se llama no necesitan de de saber de componer nada ir a la tienda y a buscar los productos miren 15 dólares de 50 o sea se me hace demasiado bueno esto 15 dólares de 50 estos esto es diferente esto es como zapato como para dice que es de piel y luego es contra el agua también hunting como para cazar dice vean estos es de 60 dólares están por 18 esto se me hace buenísimo el precio de estos estos no los había visto o mira estos son de los es de cómo se dejó ahí nada más tirados y esto se me hace que no están marcados o no es diferente estos están más caros 29 todo está mejor estos por el colorcito lo mejor quizá por eso no les gusta estos de 18 también quizá por eso no les gustan a las personas no sé saben al área que no viene la otra vez es al área de lo de hombre digo de lo de niño perdón del hombre si había ido en frente hay bien muchas chamarras en especial ahorita me voy a poner voy a ir bien rapidito para mostrarles las chamarras esta ropa no había visto creo que esta cara de niño vamos a ver 15 si le veo cara la ropa están las chamarras a lo mejor porque las chamarras estaban bien baratas 13 de 35 no está mal 13 de 35 no está mal pero la ropita así como que la ropita si está cara ya veo líquido será liquidación déjame ver no es que la tienda está pero llena 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 de cosas a ver no sé qué precios 9 de 13 está caro en 6 no más como unos 50 de descuento no déjeme ir a mostrarle la de las chamarras porque si pusieron nuevas de mujer las únicas nuevas que yo veo son de mujer les muestro eso ya con eso les despido les despido el vídeo acá pusieron mucha liquidación siento que unas cosas están buenas y otras nada más dice como qué y como esto por ejemplo de costaban 4 98 y están a 4 dólares como que guau y luego estas de acá de 10 no a mí un hombre aquí si se pasan a quien se pasaron a saber quién llegó a esta parte del vídeo para saber quién está poniendo atención vean esto estaba a 10 98 y está a 11 dólares chicas corran 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 que nos van a ganar esta oferta de ir a saber quién estaba poniendo atención al vídeo quién llegó está esta parte voy a estar por ahí viendo sus comentarios bueno déjenme menos enfocamos acá en las cosas estas son nuevas estas no las había visto estas son de 13 dólares de 24 para dama esas son las que se me hicieron bien estas son como de niña yo pensé que eran de mujer pero no es cierto son de niña estas están a 9 dólares de 24 25 dólares y hay en este color está esta está en negra está en azul gris esta está está cara 35 pero de esos me acuerdo que les había dicho que había de diferentes precios dependiendo de la medida y estas de aquí creo que eran las de 9 dólares también déjame ver si les puedo ver aquí porque creo que estas eran de las de 9 también híjole no está marcada la ropa esta dice 15 ahí arriba imagino que han de ser de esas pues bueno mis amigos ahora sí los dejo espero que puedan aprovechar las ofertas suerte si encuentran algo pues por ahí me comparten fotos y nos vemos en un próximo vídeo sale adiós